La luna se quedó en tus ojos, el cielo dibujó tu rostro Enamorado poco a poco yo te llevo en la piel Si ahora no encuentras algún amor Piensa que mi corazón hoy espera tu calor Si ahora me dejas, demostraré que yo soy quien te querré Y por siempre aquí estaré